¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy te contamos que aumenta la luz en abril. Visita en Facebook la página de trámites y cobros ANSES. Seguinos para hacer crecer esta comunidad. Recordá suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna información de ANSES y cómo hacer trámites allí. Si te gusta el mundo de las novelas, resúmenes y biografías, visita nuestro canal hermano de Novela. Para estar actualizado con el mundo de la tecnología y un estilo de vida activo, visita nuestro canal Jubilados en Red. Background TV, un canal online con contenidos variados que cada vez crece más. Visítanos y entra en nuestra comunidad. El subsecretario de Energía de la provincia de Buenos Aires, Gastón Gioni, ha anunciado un aumento en la tarifa de luz desde el 1 de abril del 2021. El ajuste en el cuadro tarifario de la energía eléctrica será del 7%. De acuerdo al funcionario, desde el mes que viene comenzará un periodo de negociación para definir costos e inversiones que son necesarias para garantizar el sostenimiento de la red. El aumento de las tarifas de luz no afectará al área metropolitana de Buenos Aires, sino que al resto de la provincia, lo cual comprende un 40% del territorio bonaerense. Es decir, el ajuste tarifario no será aplicado a los clientes de Denor ni Edesur, sino a los de cuatro empresas provinciales más cooperativas. Por su parte, el gobernador de la provincia, Axel Kicillof, recordó que se viene de un año y medio con suspensión de aumentos en el servicio. En su momento, cuando anunció esta medida, él afirmó, si una tarifa no puede ser pagada por un jubilado, no es una tarifa, es un saqueo. Al mismo tiempo, el gobierno bonaerense ha confirmado el aumento de dos proyectos de ley de moratorias impositivas y cambios en el pago de los impuestos sobre los ingresos brutos para monotributistas. Amplía la información de este video entrando a nuestro blog trámitesycobrosanses.blogspot.com Espero que nuestra información te haya sido útil. Si es así, suscríbete. Recordá que es gratis. Es solo un clic en el botón rojo y activá la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de ANSES. Saludos y nos vemos en el próximo video.